El Primer Cross San Luis 2022, que se desarrollará el sábado 23 de abril en punto de las 8 de la mañana en la Cañada de Lobo. Sitio perfecto para desarrollar actividades como el ciclismo de montaña y atletismo modalidad training. En este Primer Cross San Luis tendrá un sistema de competencia basado en que cada integrante deberá completar un tramo de circuito, corriendo o en bicicleta, dependiendo la distancia asignada a la categoría en la que se hayan registrado. El evento contará con diferentes categorías, infantil 11 a 14 años, familiar abierta de 12 años en adelante, senior 15 a 39 años, máster 40 años y mayores, en la rama varónil y femenil en tres modalidades, hombre-hombre, mujer-mujer, mixto, hombre-mujer. La inscripción será gratuita, solo es necesario traer equipo.